qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a mostrar una iluminaria para exterior digamos es para exterior pero cubierta bajo techo digamos un alero un patio siempre que esté cubierta no es para intemperie es para exterior pero no para intemperie así que bueno yo le quería mostrar esta tortuga denominada tortuga hay rectangulares y hay este redondas así que bueno paso a mostrárselas bueno viene con un portalámparas de cerámica va con dos tornillos a la pared o una boca octogonal de fácil instalación es metálica comporta lámparas de cerámica eso muy importante exacta para estar con lámparas de led o bajo consumo también con las lámparas agrógenas de filamento como eran las de antes pero bueno esa ya no corren más o sea que yo les recomiendo el lámparas de led así que bueno es metálico no son los de plásticos así que bueno amigos este viene con esta cubierta de vidrio y este de alambre para protegerlo así que bueno amigos hago este vídeo corto para mostrarle esta iluminaria este que la pueden instalar en patios terrazas siempre este bajo techo no es para exterior hay algunas que son para intemperie pero en este caso no son para digamos como se denomina indoor digamos no es para adentro siempre bajo techo o cubiertas y hay algunas especiales que son anti explosivas que son fundición de aluminio y este de vidriada pero son anti explosivas pero en este caso son este comunes digamos no para bajo techo tortugas se la llaman hay redondes rectangulares así que bueno amigos este comenten pregunten suscriban si si quieren y lo que digo siempre crítica constructiva y en esto siempre se pueden mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós